¿Qué es el fallo judicial? Digamos, dé a favor. Recordemos que hace 17 años que se está esperando la apertura de este camino y bueno, ahora 11.30 la idea es hacer también una conferencia de prensa donde se va a informar el resultado de este fallo. Lo que repito, esperamos que sea favorable porque la verdad es inaudito cualquier, bueno, a usted le ha tocado cubrir a veces desalojo cuando un vecino ocupa un terreno que por ahí está reclamando una vivienda, un plan de vivienda y al poco tiempo viene la orden desalojo y se hace el cumplimiento efectivo. Acá hay un fallo judicial que hace años que obliga nada más y nada menos que a cumplir lo que tiene que hacer cualquier ciudadano que es hacer un camino de servidumbre en el caso de que, por ejemplo, entre tu propiedad estén justamente, por ejemplo, impidiéndola llegar a un lago, a un río, a cualquier bien natural y bien común. Así que bueno, estamos esperando que este mandado sea a favor de la causa que hace años se debería estar cumpliendo. ¿Puntualmente es ratificar el reclamo del cumplimiento del fallo original, de origen? Sí, es ratificar eso, nada más y nada menos. Así que esperemos que sea favorable.